Cibanco presenta Mercados en perspectiva Me da mucho gusto saludarte Juan Moussi, cuéntanos qué es lo más relevante en el mundo financiero ¿Qué tal? Qué gusto saludarte Pedro Siete que, sin duda hoy, lo más importante será conocer más tarde datos de inflación aquí en México un dato que se espera pueda provocar un ligero repunte, otra vez se espera la cifra en .38 para todo el mes de septiembre y esto lo que significaría es que la cifra anual pudiera llegar hacia 4.9 ese 4.9 pues aunque parezca que está muy alto con respecto a la meta o al objetivo del 4.5 podría más adelante en el año ceder porque luego vienen meses de bajas inflaciones, incluso deflacionarias y bueno, luego viene diciembre que por estacionalidad siempre es un mes evidentemente con inflación alta entonces pues bueno, empezaremos a ver si fue atinada o no la decisión de Banco de México yo creo que tiene mucha información y si lo fue el haber dejado las tasas igual solo que saliera un dato alarmantemente alto y que sorprendiera para mal podríamos decir que entonces no fue una buena idea dejar las tasas en 7.75 en vez de haberlas subido entonces como dato creo que eso es lo más importante comentarte que en Estados Unidos las tasas siguen subiendo subiendo fuerte el bono de 10 años 3.23% ya te había comentado desde la semana pasada pues que esto está provocando que las bolsas bajen que el dólar se fortalezca que dinero que había salido de Estados Unidos regrese para invertirse allá y todo esto pues evidentemente le aporta mucho ruido a los mercados financieros pues porque hay un reacomodo de dinero que tiene mucho que ver con insisto mover activos hacia la renta fija salirte de las bolsas y también ¿por qué no? pues también salirte de mercados que están con riesgos mayores concretamente de mercados emergentes ¿no? ya casi vuelve a empezar la temporada de reportes en Estados Unidos yo creo que las empresas en Estados Unidos van a volver a reportar muy bien la economía está muy fuerte y creo que se le puede volver a dar oxígeno a las bolsas en general y bueno pues yo creo que es hasta ahora lo más relevante que hay mi querido Pedro y desde luego pues no dejar o quitar el dedo del renglón de todos los temas que tengan que ver con tratado de libre comercio las fechas para firmarlo próximamente y pues las tensiones provocadas por Donald Trump sobre todo con China a esto que conocemos como la guerra comercial y que francamente no se entiende Juan aranceles imposiciones pero por otro lado en las relaciones diplomáticas intentando conciliar llegar a algún acuerdo francamente no se entiende pero bueno ¿cuándo hemos entendido las decisiones de este hombre? No, increíble increíble y además pues digo es al mismo estilo al que lo hacía cuando era empresario siempre le ha tocado estar en la posición del fuerte porque es una persona que nació rica nació con mucho poder gracias a los negocios que hizo su padre en el ramo de vivienda y pues no nunca ha sabido lo que es negociar desde la posición neutral o de un débil siempre le ha tocado ser el fuerte y por eso es que no sabe negociar y por eso es que sus formas no las entendemos nunca las entenderemos y de hecho pues yo te diría que hasta las cuestiono porque francamente pues no es lo mismo dirigir una empresa que dirigir a un país y no es solamente un país es el país más importante del mundo yo estoy convencido que la factura de Donald Trump a Estados Unidos la va a pagar tarde o temprano no es una factura que se vaya a ver pronto son facturas que llegan más a mediano o largo plazo pero tantas tonterías y tantas cuestiones a las que ha renunciado este hombre liderazgo histórico de Estados Unidos y ahora pues todo este déficit fiscal que ha crecido porque él ha promovido incluso bajas de impuestos y reformas fiscales que promueven el mayor endeudamiento de ese país de verdad yo creo que tarde o temprano va a venir una factura una factura costosa sí es decir a su plazo está sacando las cosas pues como lo hemos comentado hasta populista en cierta manera al darle a la gente lo que quiere pero los resultados reales las consecuencias reales vienen ya cuando se vaya él cuando llegue la siguiente administración pero bueno estaremos pendientes para su base de votantes mi querido Pedro como bien lo comentas sin duda y bueno pues vamos a ver si ahora en noviembre le dan un primer fuerte revés que sería perder la mayoría ante los demócratas bueno pues estaremos pendientes Juan te agradezco tu tiempo como siempre un placer mi querido Pedro cuídate muy buen día el gusto es mío buen día para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis y vía twitter arroba si somos a musy